Y la que es, lo reconozco, valoro y respeto. Calendario Maya Solkin, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. Viernes 26 de Octubre del 2018 Tenemos el día del dragón magnético. Jun, Imish. El Kin 1 Comenzamos un nuevo giro del Solkin. Hemos finalizado 260 kines o días, 260 frecuencias de la creación. Comenzamos un nuevo giro, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Estos 13 días, el dragón Imish marca el propósito. El dragón Imish es el nacimiento. Es la nutrición. Es la confianza. Es el agradecimiento. Nos invita a confiar, agradecer. Nada nos falta en nuestro camino. Todo es como debe ser. Con este nuevo giro y el inicio en esta onda encantada. Es un excelente tiempo para iniciar algún proyecto, alguna idea, algo que se ha contemplado. Ahora es el momento de llevarlo a cabo, confiar, porque la mente es dual. Usualmente cuando queremos hacer algo, va a salir la dualidad. El por qué no es recomendable. Y si pasa esto, y si no funciona, ¿qué vas a hacer? La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Controlarla, manejarla, no dejar que la mente nos maneje. He estado caminando últimamente aquí con los peluditos, con maya y con pacal. Maravilloso. Encontré un sendero para ir a lo más naturaleza, que es algo para mí. Y estoy muy contento porque no lo había encontrado, no había explorado ese espacio con los perros. Especialmente porque salían muchos perros y luego, pues o se iba a maya y eso, si no querían pasar ahora, como que sientes más seguridad, todo se sincronizó. Y maravilloso, es súper terapéutico, especialmente en la naturaleza. Temprano. Me ha cambiado literalmente la vida. Te ayuda en muchos aspectos. Me encanta caminar, pero estaba caminando por aquí, donde era más conocido, pero se me hacía muy monótono. A pesar de que es la montaña y el pueblo y... Bueno, me gusta más, todavía más naturaleza. Entonces, lo recomiendo ampliamente. Te ayuda a confiar, a mantenerte en el momento presente. El dragón nos va a nutrir esta onda encantada. Nada nos va a faltar, pero eso depende de nosotros si confiamos. Ahora, confiar no quiere decir permanecer estáticos y esperar que las cosas lleguen. No. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Evitar preocuparnos, ocuparnos. Porque es fácil, ¿verdad? El sentir quizás que preocuparnos de cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer esto. Hacer lo posible por mantenernos en el aquí y ahora. Estos 13 días, la energía del agradecimiento, es siempre el agradecimiento ayuda. Estos 13 días va a ser de gran apoyo porque es probable que se puedan transitar. Pues alguna situación densa, la energía del dragón en sombra puede ser muy enérgica, controladora. Se puede entrar en algún tipo de situación ser consciente y uno puede reaccionar más que responder. Reaccionar es más inconsciente, podría decirse negativo. Responder es más consciente, más positivo. Entonces, si nos vemos en una situación, agradecer para subir la vibración también. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Agradecer, entre más agradecemos, más bendiciones recibimos. Confiar, el dragón nutre. Pasar tiempo en la naturaleza es de gran ayuda y también es muy recomendable aprender a ser más asertivos. La vibración del dragón es muy amorosa, pero también hay una tendencia a ser controladores. Como que yo sé que es lo mejor para ti y te voy a decir. En directa proporción, como tratemos de decirle a las personas qué hacer, vamos a sufrir. Cada quien tiene un camino, poseemos el libre albedrío. Una cosa es guía, esto es guía, esto no es la verdad absoluta. Toma la información como una sincronicidad, algo que te resuene, es por algo, no hay casualidades. Si estás escuchando esto, es por algo. Toma lo que te resuene y lo que no, suéltalo. Ser asertivo es decir, cómo me siento sin molestarme, ni ponerme agresivo, y por qué, ni ponerme sumiso. Sí es sí, no es no. Especialmente en la relación íntima de pareja. Es muy recomendable, porque al principio de las relaciones, uno tiende a escuchar más. Como trata uno de conquistar, es más complaciente, escucha más, somos más atentos. Pero conforme pasa, tendemos a conocer a la persona y decir, no, es que si le digo esto se va a enojar. Mejor no le digo y la comunicación se ve afectada, comenzamos a emitir información y todo. Y ser asertivos. No está, está más en cómo lo decimos que lo que decimos. O sea, si te pones gritando y por qué, pues o sea, la gente sí se va como... ¿A quién le gusta que te griten? ¿A quién le gusta que le griten? ¿A nadie? Entonces podemos decir lo que queremos, manteniéndolo y especialmente siendo asertivos, para decirlo con nuestras mejores palabras, en vez de nuestras peores ofensas. Hemos estado ahí, yo he estado ahí. Que ya está tan caliente la situación que dices, ya y voy con todo. Y ya nomás se trata de hacer daño. Ser asertivos. El tono lunar 1 magnético es el inicio, es el kin 1. Estamos en el kin 1, en el inicio, aquí exactamente. Portal de activación galáctica. La energía es más intensa. Estos casilleros en oscuro, en negrito, a ver, voy a ver ahí para que se vea un poquito porque luego refleja. Todos esos son portales y la energía es más intensa. Tenemos un portal. Mantener más nuestro centro, nuestra paz y nuestra armonía. Ahora, el tono lunar 1 magnético es el unificar, nos marca el propósito, es el atraer. En esta onda encantada, el propósito lo marca el image, el dragón que acabamos de compartir. ¿Cuál es nuestro propósito en esta encarnación? Nuestra misión es nuestra pasión, es hacer realmente lo que amamos, lo que te dé pasión a hacer. A mí me da pasión hacer esto y acabo de empezar, ahorita me estoy sintiendo muy creativo realmente y con ganas de compartir. Y para mí uno de mis más grandes maestros es Osho. Y el tarot de Osho, la información que viene en cada una de esas cartas es maravillosa. O sea, Osho para mí tiene una manera muy especial y o te vibra o no te vibra para nada. Pero bueno, me da pasión ya hacerlo, ¿no? Y comenzar a realmente vivir porque el tiempo pasa. Y si tú tienes un trabajo que a lo mejor te pagan buen dinero, ya tienes seguridad, ya te sientes de alguna manera tranquilo, pero realmente no te gusta, estás desperdiciando de alguna manera tu vida. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque no es como que la vida, el alma es eterna, pero la vida física tiene fecha de caducidad. Entonces, si tú haces diario algo que aunque te paguen mucho no te gusta, el tiempo pasa. Y lo más valioso es el tiempo, más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperas y el tiempo no. Entonces, ser más conscientes. Entonces, comienza a vivir. Es decir, a veces es que si hago lo que amo, no creo tener dinero y tengo responsabilidades y tengo hijo y tengo que mantener y tengo, lo entiendo. Pero si tú te justificas y te pones límites, pues adelante, ¿no? Yo te digo porque realmente es hacer vivir, es hacer lo que amas sin lastimar y si puedes brindar servicio. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia, son las acciones, es el amor. No nos llevamos lo material y nos condicionan a que lo más importante es lo material porque sentimos que nos brinda seguridad. Entre más seguridad, menos nos preocupamos y más vivimos. Pero luego somos prisioneros por mantener ese estilo de vida. Se vuelve la gente adicta a acumular. Y bueno, en la cosmovisión, ellos vivían muy simple. Desarrollaron telepatía, diferentes habilidades que poseemos, pero dado lo material, ¿no? O sea, nos perdemos y no necesitaba mucho un lugar donde vivir alimento. Y su arte que ellos hacían, básicamente era todo. Y cada quien, pero tu misión es tu pasión. Cada encarnación tenemos varios propósitos, no solamente uno. Uno, tu misión es tu pasión. Dos, conocer tu dualidad. Reconocer especialmente las sombras. Porque nos han enseñado a ver a las sombras como algo negativo. Todos poseemos sombras, emociones tensas. Las sombras no son malas, el lobo, o sea, enojarte, los celos y eso. El conflicto se da cuando guían tu vida. Encierran, encierran el mayor potencial de luz. Y si no las reconoces, como la mayoría, trascendemos y nos vamos con las sombras y no pudimos trascender el desapego, el controlar, los celos, la ira. Es aprenderlas a manejar y empieza con tu mente, con tus creencias. Dada tus creencias que te han inculcado tus padres, la sociedad, todo. Vas a tener ciertos pensamientos. Tus pensamientos van a llevar a emociones. Si te sientes mal, depresivo y todo eso tiene que ver con creencias y que estás pensando. Maneja tu mente. Gratitud infinita a todas las personas. Les deseo lo mejor. Luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento. Estoy llevando a cabo un curso en Solkin, del calendario maya Solkin, que son dos días, este fin de semana, 27 y 28 de octubre, 11 de la mañana, 2 de las tardes. Son seis horas en total, vía Skype y Hora de México. Si te interesa aprender más del calendario maya, cómo te puede ayudar. Si te gustaría aprender a hacer lecturas de cartas natales y todo, este curso es de gran ayuda. Vas a salir con el conocimiento. Y bueno, si deseas conocer acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. E-book de 50 páginas en archivo PDF, con información valiosísima, años literalmente de investigación. Y un video, 35 minutos compartiendo información que puedes ver varias veces, la cual te ayuda a conocerte más, a mejorar tu vida, a tomar mejores decisiones, a dejar de repetir patrones. A soltar, a desapegarte, a vivir el momento presente. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Nuevamente, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un Hunaku, Eva Maya, Emma Ho. Gracias. 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 Gracias.